En 1932, Navarra Cadeixá, que era considerado las festas de Marta, hubo un desfile donde participaron muchas festas, y el don de Beira, mi abuela, participó con una marcha. Y entonces, perdimos la laranja, que la laranja, el premio era la laranja d'oro. La laranja tenía que tener a ver con la cuestión de... Exactamente, exactamente. De la bandera. No, no, no era de bandera. Porque, porque... Porque, porque... Porque, porque... O reixo... O reixo era... Era... Os Leões da Beira. Estás a perceber? Os Leões... O rei... O rei... O rei... O rei... O rei... Leão... O Leão de Beira. E, entonces... O meu avó, nesse ano, perdimos la laranja... O rellenjador... Ficou en segundo lugar... O Tomás Ribeira. O Tomás Ribeira era o presidente da Cámara, de Tondela. Perdeu para Parada. E, entonces... Parada ganhou em primer lugar... ¿O Tomar Ribeiro era presidente de la Cámara? ¿O Tomar Ribeiro era presidente de la Cámara? ¿O Tomar Ribeiro era presidente de la Cámara? ¿Qué es eso? Estamos a hablar de aquí, ¿no? ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? Pensei que no era tan contemporáneo ese gajo. Yo sé que o Tomar Ribeiro perdeu unas elecciones para la Cámara. ¿Sabes contra quién? Eso es lo que a gente sabe. Contra Alcán de Figueiredo. ¿Para dónde? ¿Está bien? Lo que te estoy a decir. Neste año, él era un presidente de la Cámara. Entonces, él era un presidente de la Cámara. Y entonces, él era un presidente de la Cámara. Y entonces, él fue le dado el primer premio. Y entonces, el Vondavera fue sin lugar. Fue la primera vez que el Vondavera participó en un desfile. Él era un desfile. Te acaso, aquí hay días arranjaba unas fotografías. Que son espectaculares. Para ir a década de... Para ir a ya tengo una. El mi tío João, que tenía 23 años. De un rancho de Várzea. Veí lá, veí lá, los años que tenía esa fotografía. mi hijo murió con 90 no sé cuántos, tenía 23 años, de décadas y de finales de 30 era la mujer de él, el par de mi abuela la mujer de mi abuela, conocí a mi tía y mi tío y están más cuatro o cinco, era una fotografía que tiraron solo de parte del grupo la mujer del tuyo era el par de mi abuela después quien me arranjó una también fue el Amarillo de un rancho que es el Rancho Estrela también de Várzea, también de décadas de 40 tiraron una fotografía de conjunto allí a las pedras baias también espectacular, para el Pai del Duarte, para la malta que ya la mayor parte delas pero esto es el rancho carnavalesco y después tengo otro, tengo otras fotografías en que es el, como es que se llama? El Edmundo, el ensaidor también de un rancho, también fotografías antiguísimas El Edmundo, cuando mi abuela... a quinta de raposa, la en aquel carvalho, irían la danzar y después era casa, casa parta pero esas fotografías que yo ahora tengo, donde es que las fueron, donde es que el rancho esteve a actuar... Senta-te aquí o Tala, para ver las historias del pasado El Rancho esteve a actuar allí, en frente a casa de José Barreguena, dice que había allí un barco y era una de las paradas obligatorias allí en aquel sitio y estas fotografías fueron captadas allí, allí en este espacio ¿Estás a hablar de José Barreguena? ¿Quién es José Barreguena? El Pai del Zé José Barreguena, son los dos Zé, los Antónios ¿Ah, y de Moeirón aquí? Sí, sí Estaba a pensar que cuando estabas a hablar de Márcia, pensé que... ¿Cómo tal? ¿Está todo bien? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿No es? No, porque ellos no van para encima ellos después vinieron a actuar vinieron por ahí encima y en el toque, y en varios y acá encima, en el Vídeo José era uno de los sitios donde actuaban ¿Porto? Y también tenía una fotografía, allá encima junto a la iglesia pero esta está muy... está muy... está muy... ¿Conclusión de la conversación? ¿Conclusión de la conversación? ¿Porto, a partir de ahí, de lo que te voy a decir, no es que perdemos el ranchador ¿También? ¿A que me ayudó a hablar? No, nunca hubo más desfiles de un montón de habla a no ser ahora el primórdio, ¿no? Nunca más ni bien participó de las marchas... ¿Pero no via? ¿No es? Pues también, no había dicho. ¿Es una práctica que fue retomada a la hora por poco tiempo, ¿no? Lo he estado rápido, ya que, ya que básicamente, pasaba el vertón de lá encima y después, empezaron a la cosa de allá en frente al tribunal ¿Exatamente? ¿Que vinieron lá siempre, aquel grupo por ahí encima, a las personas de los nabalescos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con ciertos instrumentos, digamos así pero no se cuadra o que te parece no tiene nada a ver con las maestras todas las maestras esto es mismo así esta cuestión del folclore esto es complicado es complicado, no lo general es complicado cuando viene aquí al primer festival primero al segundo festival después Maldina después la neta y viene una fulana estaba ligada a no sé qué etnográfico no sé de qué la comisión no sé de qué y hace un reparo en relación no sé si era de una o de uno a los zapatos que trazía calzados estás a perceber? no es verdad esto no es para ser llevado a rigor y para que las cosas sejam o de uno yo voy a decir por ejemplo los relojes los fios poden hay determinados enderezos que no una vez fuimos hacer un festival a un festival a un festival a... donde fue? que fue? aquí a pé de penacola no alto a todos aquellos muertos friúmes friúmes fomos a friúmes cuando hacemos un festival estaba un gajo de la de Inatel y nunca me recuerda la tina de Zeus Vom es una cosa que reconozco es dar unos relojes cuando estamos viendo Yo tengo siempre preocupación de meter en la fila por causa de ver si hay relojios o si no hay relojios ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes esquecer, no es? Y yo tengo esa preocupación. Y ¿qué que acontece? A Tina, para cualquier motivo, traje una blusa comprida y la blusa corría en el relojio. Y yo no me lo percibí, no me lo percibí. Ella fue para, fue danzar. ¿Puedes arreglar sus mandas? Claro, levantó y apareció el relojio, ¿no? El individuo que la estaba, dijo a ella, preguntó, ¿qué es eso? Y ella, ¡ah! Tengo el relojio, ¡pronto! Es de estas falas las veces que acontecem, ¿no? Eso es... Es como nosotros. Hay regras, ¿no es? No hay regras, no hay regras, no hay regras. Por favor, no hay regras. La idea es ser exactamente como era en el pasado. Exactamente. No hay regras, ¿no? Pero este es muy muy discutible. No pasado, ¿hay 40 años? ¡Galaste! ¿Quién salió? ¡Quién salió! No último, pero no pasado, ¿hay 40 años? aquí hay un pronóstico, aquí hay un pronóstico, aquí hay un pronóstico, es así, las cosas evoluíram, y yo tengo un poco esta noción, o entonces, no puedo estar enganado, es así, durante séculos, las cosas prácticamente fueron imutables, durante séculos, durante séculos, las cosas poco, esta velocidad ha acontecido en el último século, las cosas enrolamse con una rapidez, alteranse, porque si hablamos de hasta el século XIX y parte del século XX, hay un poco de solución, hay un poco de solución, no podemos situar el templo, alias, el templo que estás diciendo es para situar entre el século XVII y el século XIX, que son los tabancos, como es que las personas se calzaban, eran con los tabanquillos, eran con las calzas de morelos, eran, eran estas Ligas. representaban los trabajos típicos de cada región. Traducido por este territorio de cada región. En aquelas drought, más ridiscos insistulaban, neste territorio, haliqueu un preciosismo, que las personas, la única que danzou aquí con Rasenego, fue allí debajo de Isabel, desde que Isabel fue robado, Resineiro desapareció y nadie quiere vestir a parte de Resineiro porque a parte de Resineiro toda la gente que quiere ir es como un fato senorial toda la gente que quiere es ser los senhores de la tierra pero la tierra, los senhores también habían trabajado había artes y oficios es una representación de artes y oficios es una representación de artes y oficios es un poco más giro rancho con ese tipo hay ranchos etnográficos hay ranchos etnográficos pero las cosas misteran se mucho la etnografía y el folclore que llegas al Minho yo estive en el Minho y ellos así en el Minho ellos andan ellos de manhã o sábado yo estive ahí parada de un enzo 15 días o sábado de manhã es campanulas que están en la igreja tienen cuatro campanulas una virada pues como es que los campanulas o sábado de manhã campanulas está a tocar de manhã a noito o domingo de manhã a noito ellos andam na cuando los campanulas y no siempre ahí pero esto esto ahí es otro otro los campanulas estás a ver que los campanulas están en las palas viviendo no día a día están desmotiendo viviendo aquí a dormir a aquellos jóvenes cuando era al parque entonces también él a dormir a dormir a aquellos jóvenes El doctor, te digo una cosa... ¿Cómo es que se llamaba a su? El doctor, después de ir a censura El doctor, cuando se fue a un festival Ah, no, el doctor de vestido preto era el padre de Olímpio de Molelos Como es que se llamaba... ¿Puedes morar? ¿De América? No es nada de América. Padre Oturo. Padre Oturo era este que era... ¿Sabes? ¿No lembras? Y un hijo. Es que era un baracho. El de la Legiosa, que ahora está muy mal, que era ese, que hace unos años yo fui a la Legiosa para hacer el proyecto de la casa, de la casa del padre. Estaba ahí, el presidente de la Junta, a palabra, y el padre me conversa sin naturalmente, mi hija y tal, y yo... Pero pensé que el padre, y el padre, y el hijo también yo. ¿No sabes la historia de él? Después es que fui preguntar, tengo una hija y un hijo, mas, antes de... el salvado para padre, fue viúvo. Ficó viúvo. Estaba prácticamente a ordenarse. Mas, cuando él dice... Es que novia... Es que novia un hijo, era un hijo, era un hijo, era un hijo, era un hijo, pero cuando envió, retornó... Se te hace un hijo, era un hijo, era un hijo, era un hijo. Eso contó a mí mismo, porque en la altura fue... ¿Uno fue así? Cuando fue batizado el hijo de Guarril, fuimos al, a preparación, y después es que nos conduz, Cuando él vuelve a ser mi hijo y mi hijo... Ya no es... 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 Oye la... Oye la... Los papas... Los bispos... Por acaso... É um tema que... Já houve aqui na Terra quarenta padres... Ó... Ó... Quarenta... Fruto das investigações do nosso amigo Bovei... Já houve... Não, não, era o mesmo padre... Havia muito padre... Agora há falta de padres, não é? Agora há muita falta de padres... O excesso de padres... E depois de todos... Eram padres mas... Sim... Michael... I wanna talk to you... Yeah yeah... E ele disse... Tomorrow... I'm talking to you... To... Opa... Aí sim, oi está... Ainda por cima... Chega aqui... Ele chega aqui... Disseram-me... Quando ele chega para mim... Ele aqui ninguém falava em inglês... O que isto queres dizer? É... Duas horas... Não, isto está... Não, isto está em uma tradução... Eu fui ao... Eu fui ao Google Trend... A Google Translate... Eu... Está aqui uma tradução... Eu... Estava aqui... Especialmente necessários... Use o limpador de pressão... Chifre de couro... De touro de microfone... Ha ha ha... Conforme... Chifre... Eu já estive ali... Isto com o couro... Não, mas isto é... Assim é o couro... Então, Robertinho... Eu estive a falar com ele... Doutor Diá... Ele é americano... Não é bem inglês... É... Eu ame americano... For... For... California... And... E depois eu disse... Eu disse... Eu disse... Ele até uma altura... Estava a começar a conhecer... Não... Eu disse... Talk a little slow... Because you... You speak American... Not English... E o americano falava rápido... E eu... Que carai... Eu por acaso até... É americano mesmo... Pois... Nós... Nós até por... Por influência dos estudos... E não sei quê... Mas o americano... Mas o americano falava rápido... Está aqui uma coisa para ti... Está aqui uma coisa para ti... Tens que dizer... Slowly... Pois... Com certo de crédito... Então amanhã tenho que ir falar com ele... Saber o que é que quer dizer... Traduziu mal... Falou nisto... Não é... Traduzou... Então o que é que ele tem? Ele tem... Uma... Uma OMG... E por os países do mundo... Onde ele passa... Ah... Ele fez... Ele foi... Foi... Jogador de... Bolo americano... Eu? Ah... Pois ele tem que ter feito isso... Foi diretor de um clube de bolo americano... E depois reformou-se... E tem uma paixão... E a mulher... Começaram a correr o mundo... Então... O que é que ele faz? Num sítio dos países onde vai... Arranja sempre uma infraestrutura desportiva... Está degradada... Ou... E arranja com o envolvimento da população local... Para... Quer dizer... Ele levou um tempo de sorte... Doido de vir aqui parar... Qual foi o azar? O nosso... A sorte ou o azar? Deixa eu levar um cara... Foi o gajo... Virou ao campo um dia... E andava lá uma data pessoal a correr a caminhar... E ele dizia-me... Estava lá eu cara... Estava lá até comigo... Como andava lá... Era eu que lá andava... Mas eu repou outra vez... One time... Ele trouxeu o Cruz Maldina... Levou a associação de vários... Quando andei... Quando andei... A serviço se encerrou... Mas eu nem sabia onde é que lá estava... O que é que eu pensei? Mas como é que ela sabia... Eu me perguntei... Se já estava no Arterra... Mas eu achei que isto tivesse... Eu tinha que ir a ir ao Arterra... Mas eu não me perguntei... A casa do Arterra... Isso me deu... Mas... Quem é o indivíduo? Estava em casa da... Da plantinha... A China... Ah sim? Até mas compraram a casa? Não... Estão pá de férias... São conhecidos... Visto pelo lado dos belgas... Não sei... Entre intercâmbios... Qualquer coisa... Não sei... Não... Mas é um gajo correto... É... Muito educado... É pá... Só esperei que não seja... Só esperei que não seja... Pai... Nenhum espião da CIA... Ou coisa do género... Não é? Que estes gajos... Estes gajos... Estes gajos... Até não estive aí... Não estive aí... Não estive aí... Um gajo a judiciar... Há dois ou três anos... Sabes onde é que ele esteve? Vê-se que ele tem aqui... Ele se aposentou... De um artista... De um paixito... Que é tão comprido... Que estava no casal... Que até chegou a filmar um jogo completo... Que estava por esmaltina... Nessa altura... Esse gajo era da judiciária... Ninguém se aposentou... Ah... Era espião... Era espião... Era a gente... Andava a ir de volta... Dessa volta da droga... E ele veio para cá... Com família e tudo... Esposo... Com família... E para aqui... Uns dois ou três anos... Envolveu-se na comunidade... Espechado... Envolveu-se na comunidade... Não sabes aquela do... Do... Quando... Quando... Os americanos agora andaram... A espiar toda a gente... O Obama... Aquilo a... Quando abriram... Andava a espiar toda a gente... O Obama foi a uma escola primária... E... Falar com os meninos... Estava o menino... Quando ele entrou a falar com os... Com a cabeça para baixo... E o Obama chegou ao pé dele... E quem está a sua cabeça para baixo... Porque o meu pai disse... Que o espias toda a gente... E ele não é teu pai... Eles espiam... E espiam... E continuam a espiar... Isto hoje é... Quando eles têm os satélites... Oh... Oh... Quando eles têm os satélites... Muito... Só pela capacidade... De... Ver tudo o que está... Se estiveres a ler um jornal... Conseguem... Conseguem ler um jornal contigo... Ainda por cima... Ainda por cima... Com esse nível de decisão... O problema do satélite... Vocês... Desculpa lá... Vocês conhecem... Costumam às vezes ir à figueira... À praia... Sim... Costumam lá andar... Um gajo a vender gelados... Que é um... Fala barato... Do pecarazes... Desse gajo... Já vou... Já vou... Numa gajo... Numa gajo... Já vou... Não puxem... É bolacha africana... É bolacha africana... Não tem... Já não tem... Mal nenhum... Não tem dinheiro... Não cofre... Esse gajo... E um dia... Estava-me lá na areia... Diz o gajo assim... Ah... Tiram-se mamografias... Via satélite... Estava-me lá... Isso... Há uns anos atrás... As meninas... Não vão fazer tal coisa... É... Europa... Europa... E não é que... Passaram todos os tempos... Houve uma bronca desgraçada... Que numa praia... Tenho lá... Aqui no... No Mar Negro... Foram fotografadas... Umas sujeitas... Via... Satélite... Eu mando... Eu mando... Tu... Estava lá... Estava lá... Estava lá... Estava lá... E eu depois... Ver a cana americana... Diz... Olha esta porra do gajo... Não é? E mamografias... Estava lá... Estava a ferramenta... Um link... Que se chama... Marmota... E tu... Que ligas ali... Vais ver... O satélite é lá... E lá está a marmota... Mas só para ver... O problema da Europa... Que está de cá para trás... Com o Google Earth... E o sistema de satélites... É americano... E a Europa... Ainda... Andam a falar... Que é o que vai chamar... O Galileu... Mas há um tempão... Que não metem o Galileu no ar... Tudo o que nós temos... Google Earth... É... O que é que eles te fazem? De onde sempre as imagens... Com um ano... De atraso... Quando foi o 11 de Setembro... No dia 11 de Setembro... Nos dias a seguir... Se fossem ao Google Earth... O Google Earth veio em baixo... Os americanos cortaram... Os satélites todos... E ninguém viu nada... Tu só agora... Se fostes ao Google Earth... E... Vais à base das lajes... E... Pões-te a ver... Tu até à base das lajes... Vês as casinhas... Tudo... Quando... Passas... Vais para a base das lajes... Não vês nada de mal... E os... E os... E os europeus... Há um tempo... Quando eu falava... Que vão lançar... Que é o sistema de satélite europeu... Que é o Galileu... Nunca mais metem... Nunca mais metem... E dependem dos... Dos Américas... Para o satélite... Neste momento... Os... 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 Que foram atualizados... Há três semanas... Tu consegues ver os fios... Dos cabos... De... 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 Pormenor... Consegues ver os fios... Todos... Os... Os sistemas GPS... Tem a ver com o que é isto... Não é... O ser... Seja conduzido... Para aqui... Para ali... Não sei o que... É via satélites... Exatamente... Não é... Portanto... Os satélites... É que estão... A indicar... Para o local... Tem que estar... De tal forma... Já... Mapeado... E agora... Com aquelas... Que elas estão a fazer... Visitar em vários países... O Street View... É espetacular... Exatamente... É espetacular... Aquelas imagens... Que andaram a fazer... No Douro... Foi agora... Na semana passada... Foi... 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 No Douro... Foi... Naquelas linhas férias... Devem ficar imagens... Por aqui... Estou aqui... Estás no Louvão... Se fostes ver... O Street View... O Louvão... É... Olha... Olha... Agora... Vamos ali... Assim... Se tu fostes ver... O Street View... O Louvão... Ainda tens as... As teografias... Ainda tens os... Ainda tens os... Os placares da campanha... Quando a tal... Concorreu... Ah... Está bem... Estava aquele... O candidato era aquele que era veterinário... A Câmara... O CS... O... 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 Ainda lá estão esses placares... Olha... Está a arrancar a obra... Na altura... As teografias do Street View... Estão... 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 Gracias a esta placa, a hacer evaluaciones de corrientes de fibra, en los sitios donde ya hay la fibra robótica, es todo a través de mi galera. Vamos ver el número de la puerta. A través del Google Earth. A través del Google Earth. Este es el número. Este es el número. Estás correcto. Estás a ver? Todo a través de esto. Y a nivel de la compañía. El sistema del Google Earth. Y hay de haber otra tecnología. Se calhar ya ya más evolvida. Se calhar ya conseguen ver que está pasando en una casa de juro. Para que qualificas albertino? Aje de haber otra tecnología. Jodl de los hogares de su hogares. Amor. As fuerzas amadas americanas. Meejones. Tem. As fuerzas amadas americanas, Cuando hacen abordagens casa a casa, Elas saben exactamente cuantas sonora se alentro. Aje de esta tecnología. A vez? Ali na casa de morta... Sabes que trae... Sabes que trae... Había la la los... Espera, espera ahí. ¿Qué es esto? Son llamados los snipers sin armas ahora, los americanos usan Que es, es un sniper y es un sniper sin armas Pero Roberto te lo que quieres, que es Yo soy un sniper, que es llamado, el sniper y el auto weapon Entonces, tengo un ponteiro de infravermelho En que él aponta y no se ve Entonces, él va embuscado, va embuscado, ¿no? Vé donde están los gajos Fica a apontar para la aquí Él, con los óculos, ve donde se está a meter el coiso Y el avión, viene y ve el punto que el gajo está a marcar Y él prega-lhe la a mecha Y el personal piensa que es porque el telco no es Es el gajo que está la, ellos embuscado, están embuscado El gajo marca el punto, tú no ves el punto que va a vermelho Y él, con los óculos, consigue ver donde se está Es por lo menos ese gajo se mexe Y él, no es para gajos, no es para gajos Y él, para gajos,'s y para gajos Y para gajos, hasta el gajo que mataron, y al gajo de cadera de rodas Y ahí el gajo de bolso de 20 Y él, bueno, para gajos de cadera de cadera de rodas O gajo de caberno 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 En Portugal hay cuatro sistemas de coordenadas. WGS-84, que es el sistema de coordenadas de la ERTE. Tenemos el ETR-S-89, que ahora es el actual. Temos el DATO-73 y el DATO-Militar. ¿Cuál es la diferencia de un acto militar para los otros? Portugal y Melrisa y Vila de Rey es el punto 00. O sea, tienes coordenadas para arriba positivas, para abajo negativas, para arriba... Vila de Rey y Campos de Vestero. No, Vila de Rey... Aquilo es Melrisa y allí es el punto 00. Para arriba son positivas, para abajo negativas, para arriba positivas, para aquí negativas. Los militares, los militares, tienen un dato propio, ¿sabes cuál es la diferencia de un dato entre los militares? ¿Fue deslocado a ese punto? Está allí al lado de Sagres, ¿para qué? Porque Portugal está todo positivo. Que es para... Só tem para dar las positivas. Y me entendemos porque, ¿sabes? Cuando estaba, antigamente, a arculharia, te has coordenadas negativas, era, imagina tu a... A dar-se para a arculharia. Porque, se estivesse a inventar, olha, que se estivesse a inventar, está a gravar. Estou a dizer que é verdade. Se estivesse a inventar, está a gravar. As coordenadas militares, não têm negativo. É tudo positivo. Por causa das comunicações. Porque o gajo a falar, aponta aí, para onde é para mandar a bilharda. 9, 33, 24. E o gajo, se dissesse, menos, o gajo, se não punha o menos, era a diferença para ir para cá. Então, os sistemas militares não têm oportunidades negativas. Era como os turras para os gajos acertavam no marido. Era um perigo do Caraca. E agora vai acabar, porque agora tudo é obrigatório, obrigatório civil. Utilizar o ETRS-89. Os militares continuam a usar o deles. E nós ainda usámos, não tenho na câmara, ainda usei a cartografia militar. O DAT-73, que é daquelas cartas, das cartas militares. Falar nisso, Vê, em consultação com o Sr. Presidente Junta, fomos roubados, fomos roubados territorialmente. Nós, um cadido, então a serra, a serra, então a serra era toda nossa, já não é nossa, como é que está, por amor de Deus? Então a serra da Penela, passas a ponte, já não é o bom. O bom é só por rio. É por rio. O bom é por rio. Porquê? Porque andava para aí a fazer os acertos. O bom é por rio. Em termos, em termos, dizer, em termos das, de, 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 fica paligiosa. Mas também, mas também, mas também, as caras, isso ao dia, ó, o povo de Rodrigo Alves, quando entras, até aquela cortada à direita, para lá para o moinho, essas caras são todas, isso é outra romalheia, isso é outra romalheia, na altura disso ao Coimbra, puseram a placa cá em cima, não, mas é o bom, não me interessa, mas já espoem, a opa está, agora, antigamente mudavam-se os marcos, nos pinhais, não é? Mas ali embaixo, na sabosa, se não faz a proteção a... Não, não, mas a mesma placa que está na prova do Rodrigo Alves, está mal, está muito para cá, portanto, já está em... Está bem, mas mais para a prova do Rodrigo Alves, segue, se desiste as primeiras casas, mas tens uma cortada à direita, que vai dar para a tonda. Até a ser cortada à direita, isso é o bom. Exatamente, as primeiras casas, começam nos censos, o Fui Mizar, que deve ser que faça o... Muito obrigado. E aí, o Fui Mizar, o Fui Mizar... O Fui Mizar...